La madrugada de este jueves, se registró otro accidente en la autopista México-Puebla en kilómetro 38, donde también murieron dos personas. Le, aparatoso accidente en Tlalpán y Churubusco deja dos muertos a través de su cuenta de Twitter Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, CAPUFE, recomendó tomar precauciones. Provoca caos vial La volcadura de un auto particular, que se dirigía a la Ciudad de México ha provocado caos vial. La zona fue acordonada por la Policía Federal para que servicios de emergencia laboren en el LIGAR. El accidente dejó como saldo dos personas muertas y una más herida, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Segundo accidente en la misma autopista Un segundo accidente se registró en el kilómetro 43 de la autopista México-Puebla, donde se vio involucrado un autobús de pasajeros y un trailer. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. ¡Suscríbete al canal!